Hola amigos, yo soy Cindy y esto es Explorando con Cindy y Dan. Hoy nos encontramos en Alaska con nuestro barco Discovery Princess. Acompáñanos en esta aventura. Comenzamos nuestras vacaciones en el puerto de Seattle, Washington, antes de embarcarnos en nuestro emocionante crucero de 7 días hacia Alaska con el Discovery Princess, el barco más nuevo de la línea de Princess Cruise. Nuestros puertos de escala fueron Ketchikan, Endicott Arm y el Glacial 2, Juno, Skagway y Victoria en Canadá. No pudimos desembarcar en Skagway ya que este puerto fue cambiado por el puerto en Icy Strait Point en Juna, Alaska. Cada vez que abordamos un crucero Princess nos sentimos bien a gusto y como si estuviéramos en casa. El servicio es excelente y siempre nos encontramos con miembros del personal muy amables. Cuando embarcas el primer día del crucero, siempre hay una fiesta de embarcación que le llaman Selaway. Hay música y baile en casi todos los lugares del crucero, especialmente en la cubierta 16 del barco. Puedes tomar un trago y encontrar un lugar para ver el barco salir del muelle. Suele haber un DJ y una banda de música y bailarines alrededor de la piscina como pueden ver en este video. Es una fiesta grande, amena y divertida que todos disfrutamos. Hay algo muy importante que todos los pasajeros de los barcos tenemos que hacer antes de zarpar. Cada barco tiene estaciones de reuniones designadas que son puntos de encuentro para los pasajeros durante una emergencia. Generalmente es en las cubiertas abiertas junto a los botes salvavidas o dentro del teatro. Una vez que terminamos con estas lecciones de emergencia, podemos comenzar nuestro crucero. En el atrio principal encontramos anuncios que dicen bienvenido a bordo. Este es el teatro Princess, que tiene espectáculos de producciones al estilo de Broadway. El barco Discovery Princess tiene diferentes tipos de cabinas o cuartos. Hay interiores, con vista al mar, con balcón, mini suite, classic club, que son las mini suite con toque exclusivo de VIP. Están las suite y las más lujosas son las sky suite, que cuestan aproximadamente $7,000 por persona por un crucero de 7 días, excluyendo las propinas o el seguro de protección de vacaciones. Muchos de los cuartos son accesibles para las sillas de ruedas y también admiten perros de servicio. Para este crucero nosotros decidimos reservar una mini suite y fue genial. El World Fresh Marketplace es el restaurante buffet incluido en el precio de tu crucero. Y la comida es excelente y muy variada. Todas las noches tienen comida y postres de distintos países. Uno de mis postres favoritos es el Poblava. Es un postre a base de merengue que se originó en Australia o Nueva Zelanda a principios del siglo XX. Si no te apetece ir al buffet, también puedes asistir a los comedores principales que también está incluido con el precio de tu crucero. Hay dos comedores principales en el Discovery Princess. El comedor Juno que se encuentra en la cubierta 5 en el centro del barco y el comedor Ketchikan en la cubierta 6 en el centro del barco. Un crucero de 7 días tendrá dos noches de gala en los días que te encuentras en alta mar. La forma de vestimenta para las noches de gala en un crucero princess es smoking, trajes oscuros para los hombres y vestido de noche, vestidos de cóctel o elegantes trajes de pantalón para las mujeres. Antes de cada noche de gala, podrás disfrutar de una sesión de fotos con los fotógrafos del barco que están ubicados en varias cubiertas del barco. Este es un paisaje muy bonito de la ciudad y al fondo vemos la aguja de Seattle. Este es el Skywalk. Es un camino de vidrio sobre el océano. Ha sido el primero construido sobre el mar. Tiene 18 metros de largo y 40 metros sobre las olas del mar y se extiende 8.5 metros más allá del borde del barco. Es una experiencia muy emocionante caminar en este Skywalk. Este es el gimnasio donde puedes encontrar todo tipo de máquinas para hacer ejercicio. Generalmente está vacío por las tardes y también a altas horas de la noche. Al frente de este barco podemos ver un crucero, el Norwegian Cruise. En el futuro les mostraremos más sobre el barco de la marca Norwegian, ya que recientemente hemos navegado en el Norwegian Bliss un par de veces y también era un barco muy bonito y agradable. Esta es la cubierta 17 en donde puedes encontrar los centros y club para adolescentes, niños pequeños y niños de todas las edades. Y también hay un área para los niños al aire libre. La piscina Retreat para adultos mayores de 18 años se encuentra en el otro extremo de esta cubierta. Aquí podemos apreciar un par de ballenas mientras nos acercamos a Alaska. Cuando viajes a Alaska asegúrate de reservar al menos un cuarto con balcón, ya que verás todo tipo de animales salvajes. Esta vez trajimos nuestros binoculares y vimos ballenas, bufeos, leones marinos, nutrias marinas, cabras salvajes en las montañas cuando nos acercábamos a los glaciales del Endicore Arm y también águilas americanas. Algunas de ellas volando sobre nuestro barco mientras estábamos en Juno. Para nosotros uno de los mejores cruceros que hemos hecho ha sido Alaska. Creo que este es el quinto crucero que estamos haciendo por Alaska, ya que los paisajes son increíbles. No solo verás vidas salvajes en todas las direcciones, sino que también podrás experimentar los glaciales, montañas imponentes cubiertas de nieve, muchas islas pequeñas y muchas cosas más. Según el naturalista, en Alaska hay más de mil islas de todos los tamaños. Alaska está considerada la última frontera de los Estados Unidos, que tiene mucho que ofrecer a todos, especialmente a los pasajeros de los cruceros. Esta es una experiencia que no puedes encontrar en ningún otro lugar y es completamente diferente a navegar en un crucero típico. Puede que sea un poco más caro que un crucero por el Caribe, pero vale la pena, lo disfrutarás muchísimo. Aquí estamos en Ketchikan, Alaska, la capital mundial del San Monk. Se le conoce como la primera ciudad de Alaska porque es la primera comunidad importante a la que llegaron los viajeros en su viaje hacia el norte. Ketchikan comenzó como un campamento de pesca india. El nombre Ketchikan proviene de la frase Tlinglet, que significa águila, con las alas extendidas. Una referencia a una cascada cerca del pueblo. Las personas Tlinglet son tribus que forman las llamadas culturas de la costa del norte del Pacífico de Norteamérica y muchos de ellos se encuentran en Alaska. Aquí estamos llegando a Endicott Arm, que es uno de los mayores criaderos de focas de puerto del planeta. Este estrecho fiordo se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros a sureste de Juno y forma parte del área del Tracy Arm Fjord. Se extiende más de 48 kilómetros de largo, con casi una quinta parte de su área cubierta en hielo. Juno es la capital de Alaska donde viven aproximadamente 30.000 personas. No hay carreteras que conecten Juno con el resto de Alaska o América del Norte. La única manera de llegar a Juno es por avión o por barco. Fue fundada como una ciudad minera de oro y hoy en día Juno es famosa por sus glaciales de una belleza impresionante, como el glacial Menderhall. Se encuentra a solo 12 millas del centro y es uno de los glaciales más bellos y accesibles de Alaska. ¡Suscríbete al canal! Este es el tram o funicular de Juno. Es un viaje en el tram que te transporta a 550 metros sobre el nivel del mar. En la cima de la montaña hay un puente elevado y numerosas plataformas de observación ofrecen impresionantes panoramas de la ciudad y sus alrededores. También hay un teatro, un bar y un restaurante en la cima de la montaña. Esta es una planta en el puerto de Juno de procesamiento de pescado. Juno tiene muchos tipos de excursiones y de tours en avión, así como paseos en helicóptero. En el 2002, Dan solía volar helicópteros hasta los glaciales para que los pasajeros de los cruceros pudieran experimentar caminar sobre los glaciales y admirar los glaciales desde el cielo. La ciudad de Victoria, Canadá, fue uno de los puertos que bajamos también. Llegamos aproximadamente a las 8 de la noche y el barco partió alrededor de las 12 y 15 de la madrugada. Como era ya muy tarde y hacía mucho frío, decidimos bajar solamente para caminar en el puerto y entrar a las tiendas de regalo. Aquí estamos llegando a Icy Strait Point, que es el hogar de un remoto pueblo Tlinglit de Huna, Alaska. Huna significa Pueblo Junto al Acantilado. Hay menos de 800 personas en esta ciudad. El cercano valle del río Spaski alberga una de las poblaciones de osos pardos más grandes del mundo. Aquí tenemos el mapa de Icy Strait Point, que es una propiedad y operación de nativos de Alaska, con todas las ganancias apoyando directamente a la comunidad Huna en el pueblo nativo Tlinglit, más grande de Alaska. Hay múltiples tipos de excursiones y tour en Icy Strait Point. Puedes subir a las góndolas o teleféricos en la cima de la montaña, a 460 metros sobre la base de la ciudad. Hay dos paseos en la góndola, uno de color verde y el otro de color rojo. Y al final de la segunda góndola de color rojo, se encuentra la experiencia Zip Lightning más grande del mundo. El Zip Lightning es una polea suspendida en un cable alto, generalmente de acero inoxidable, montado en una pendiente. Está diseñada para permitir a la persona impulsada por la gravedad viaje de la parte superior a la parte inferior del cable inclinado. También podrás encontrar clases de cocina y un recorrido panorámico en automóvil con danzas de las tribus. La caminata por la naturaleza es una actividad moderada de 2.5 horas y también hay un recorrido llamado búsqueda remota de vida silvestre y osos pardos, donde puedes encontrar osos pardos en el camino. En 1912, la empacadora Juna construyó una fábrica de conservas a 1.6 kilómetros al norte de la ciudad. Después de solamente cinco años de funcionamiento, la fábrica de conservas produjo 152.500 cajas de latas de salmón de medio kilo, las más grandes jamás logradas en Alaska. La temporada de cruceros de Alaska comienza a finales de abril hasta principios de octubre. Si estás tratando de ahorrar dinero, debes reservar tu crucero al comienzo de la temporada, cuando hace un poco más de frío, pero no te perderás de nada. No intentes reservar un crucero por Alaska al final de la temporada a pesar de que es un poco más barato, ya que el clima se vuelve demasiado impredecible y se pueden cancelar algunos puertos de escala. Nosotros, por ejemplo, no pudimos hacer escala en Skagway, en este crucero, pero pudimos parar aquí en el Icy Strait Point. Pero no fue por el clima. Dos incidentes de deslizamiento de rocas afectaron el muelle del ferrocarril White Pass en Skagway en el verano del 2022. Pero nadie resultó herido. Debido a la seguridad de los empleados del muelle, el personal del crucero y los pasajeros del crucero, a partir de finales de agosto del año pasado, la mayoría de las líneas de crucero cancelaron su parada en Skagway y la cambiaron por el puerto de la ciudad en Icy Strait Point. Un crucero en Alaska, conociendo nuevas ciudades y puertos, es una aventura en crucero que no querrás perderte. Encontramos vidas silvestres increíbles, caminamos por los parques nacionales de Alaska, vimos unos glaciales más grandes del mundo y experimentamos unas vacaciones únicas. Y todo esto en solo una semana. Te lo recomiendo. Por favor no te olvides de suscribir a nuestro canal y activa la campana de notificación y así sabrás cuando tengamos nuevos videos. Gracias.